Muy buenos días, bienvenidos a cara a cara, ya estamos en miércoles, mitad de semana, veinticinco de marzo, estamos aquí para llevarte los últimos minutos, las últimas noticias del coronavirus a nivel nacional, hablaremos de los casos detectados que que ayer pudo narrar, relatar, Hugo López-Gatell en la rueda de prensa Vespertina, hablando del tema específico del coronavirus. Hoy anuncios importantes, a partir de las doce, el gobernador Enrique Alfaro anunciará que sigue, después de estos cinco días de aislamiento que pidieron las autoridades estatales, que sigue, cuáles son los casos, cuál es la realidad enfrenta Jalisco, seguimos con cincuenta casos, no se movieron de un día a otro, cincuenta casos detectados, de los cuales cuarenta y seis son sintomáticos y cuatro son asintomáticos. Pero la exclusividad también de hablar de economía, que no se enfrentamos en México frente a este panorama incierto en materia de coronavirus, y también le entraremos a las cifras de seguridad, no tuvimos la posibilidad por por esta dinámica informativa que hemos tenido en torno al coronavirus, no pudimos entrarle a las cifras que presentó el lunes Alfonso Durazo, lo platicaremos con el analista Daniel Gómez Tagli. Recuerda que estamos contigo hasta las diez de la mañana. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia, y se dicen las cosas, cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Toussaint. Sonido de la mañana con siete minutos, un saludo a todos y a todas que nos están escuchando aquí en zona tres, noticias bien importante de información, para que estés atento, atenta de lo que se podrá informar por parte de las autoridades locales, el gobernador y también el rector de la Universidad de Guadalajara, a partir de las doce de la mañana, tenemos toda la información que sigue para las escuelas, para el mercado de trabajo, que sigue también para los gobiernos, para los trámites, digamos que entraríamos en una un segundo paso de esta estrategia que planteó el gobernador, veremos si alineada o no, a lo que se está dictaminando en la estrategia de su sana distancia, que se está implementando a nivel federal. Y quiero platicar de estos temas el momento en el que estamos con el doctor Eduardo González, él es historiador, especialista en migración, analista político, y reiteradamente en muchas ocasiones nos acompaña, pues, haciendo análisis, y ahorita está en su debido enclaustramiento. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal, Enrique? Pues sí, aquí, este, en ratonado en mi biblioteca, estos días que hay que estar. Bueno, está padre, ¿no? En la biblioteca tener unos días. Sí, claro, claro que sí. Oye, Eduardo, creo que en general hemos escuchado en las últimas horas, no sé qué opinas, de parte de los responsables políticos, menos polarización en torno al al coronavirus, incluso ayer, le hacían una pregunta al doctor López-Gatell en la rueda de prensa vespertina, que le decían, oiga, ¿qué opinan de los gobernadores que están haciendo lo contrario a lo que dice el gobierno federal, o que incluso están pidiendo que se cansen en vuelos? Yo escuché una respuesta muy conciliadora de López-Gatell, diciendo que él cree que lo hacen con fines nobles, que no quieren polemizar ni ni polarizar, pero si uno ve las redes sociales y uno ve otros espacios, hijo, ni siquiera frente a la tragedia tenemos un poquito de tregua, ¿no? Sí, fíjate Enrique, que a mí me parece que ese asunto es bastante delicado por, al menos por dos o tres cosas, mira, la primera es que no debemos olvidar que a lo largo de nuestra historia, los momentos en donde hemos vivido momentos más más complicados como nación, no solamente al interior del país, sino con naciones extranjeras, uno de los elementos que más problemas nos ha generado y que ha sido el causante de que terminemos perdiendo muchísimo en estos procesos históricos, ha sido el enfrentamiento constante de la población. Lo que voy a decir no tiene que ver necesariamente con lo que estamos viviendo ahorita, pero me parece que como referente histórico nos podría llamar a la reflexión. Recordemos que en mil ochocientos cuarenta y siete con la invasión norteamericana, uno de los principales elementos que jugó para que México terminara en ese proceso como término, perdiendo dos millones de kilómetros cuadrados, fue precisamente el enfrentamiento tan fuerte que había al interior de México entre los mexicanos. Entonces yo creo que ese caso y otros más, recordemos la invasión apenas en mil novecientos catorce. Sí. De Estados Unidos, nos muestra que si no estamos con una mayor unidad como sociedad frente a problemas de este índole que acabo de mencionar, o con una epidemia como la que estamos viviendo, no nos va a ir nada bien, por un lado. Y por otro, creo que la sociedad, y a mí esa parte me preocupa también bastante, sigue de alguna manera añorando, añorando el viejo este gobierno, las viejas formas, en muchos casos, sí hay que decirlo, se mantienen, pero esas viejas formas de gobiernos centralistas muy fuertes en épocas del PRI, en donde los gobernadores no hacían absolutamente nada que desde el centro no se les indicara. Y en este momento que estamos viviendo, pues sí, hay un presidencialismo muy fuerte, hay una concentración de poder muy fuerte en la figura de López Obrador, pero también es cierto que muchísimos gobernadores en el estado tienen la posibilidad, y no es que tampoco sea como un regalo, de moverse en términos políticos como... Es el generalismo, ¿no? Consideran, así es. Yo creo que cuando el gobierno de Jalisco o de otros estados, el del Estado de México, decide echar a andar algunas políticas para enfrentar esta epidemia, yo creo que efectivamente, como dice López Obrador, lo hacen con la mejor intención, y pensando en que eso es lo que nos puede ayudar, por un lado. Y por otro, también valdría la pena mencionar que cuando el presidente anuncia entrar a esta fase dos, yo estaba revisando los periódicos hoy por la mañana, y no deja de aparecer el comentario de hasta ahora, se tardaron, fue por la presión de los estados, finalmente vieron lo que no querían ver, ya era momento. También esa parte de la sociedad... Y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Si la declara, ¿por qué la declara? Si no, ¿por qué no la declara? Si se adelanta, si se atrasa, me parece que en este momento tenemos un enemigo, entre comillas, común, que es este asunto del COVID-19, y que más allá de fobias y filias políticas, tendríamos que caminar hacia el mismo rumbo, porque de otra manera, no estoy diciendo que vamos a tener algo como en el 47 del siglo antepartalado. El país puede quedar muy herido. Por supuesto, así es, o sea, yo creo que más allá de la epidemia, la enfermedad del encono político y social que estamos viviendo en el país, nos puede generar mucho más problemas que lo que nos genera el COVID-19. Ahora, Eduardo, yo veía algunos debates parlamentarios en otros países, que son imágenes aparte, pues, solamente asimilables o solamente comparables con guerras, con parlamentos semiabiertos, con personas que guardan tres o cuatro curules de distancia entre ellos, con limpiezas automáticas, cada que una persona se para hablar en el micrófono, e incluso en estas democracias parlamentarias muy duras, en donde hay debates y los vemos, Eduardo, cada semana, debates tremendos sobre política, economía, sobre temas sociales, ahí ves un alineamiento, puede haber matices, pueden estar en contra de alguna decisión, pero hay un alineamiento a la estrategia nacional o estatal, en el caso de los de las unidades nacionales, en donde tú lo que admiras es esa capacidad primero del gobierno para conciliar, es decir, el gobierno para mandar un mensaje de este es el momento de estar todos juntos, y segundo, también de la oposición, el momento donde dicen no es no es no es tiempo de lucrar con lo que está sucediendo, con los posibles errores, ya habrá tiempo después para analizar todo lo que pasó, que se hizo bien y que se hizo mal. ¿Qué nos pasa, Eduardo? Es porque no tenemos una democracia sólida, es porque apenas estamos enfrentando esto que supone el multipartidismo y otros llevan siglos, ¿por qué tenemos un gobierno incapaz de conciliar? Porque hoy en la rueda de prensa matutina, otra vez el presidente, hablando de conservadores, neoliberales, de malos. Este discurso no toca en este momento, y una oposición que puede hacer lo que sea para para combatir al presidente, desde sacar fake news, hasta polemizar por cualquier cosa, exagerar, es decir, es falta de altura democrática, ¿qué nos pasa, Eduardo? Sí, yo creo que seguimos teniendo un sistema político en donde nuestros representantes, en el mejor de los casos, se representan a ellos mismos. Yo creo que tenemos una muy baja calidad en nuestra democracia y en nuestro hacer política en todo el país, y un buen ejemplo de algo contrario a lo que hacemos aquí, lo podemos ver precisamente hoy por la mañana en los periódicos, el anuncio del presidente Donald Trump, en donde ya pues avisa que se llegó a un acuerdo con el Congreso para dar algo así como dos billones. Sí, es el paquete más gana de la historia del país. Así es, para enfrentar esta crisis. Si nosotros revisamos la prensa de Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que tienen prácticamente diez días, poquito menos, paralizado todas las actividades que tengan que ver con las campañas electorales en el Partido Demócrata y este su campaña electoral del presidente Trump. Es decir, están centrados en el en el enemigo común que es el el coronavirus y y dejan de lado pues su accionar político y electoral aquí en México. Aparte eso no da votos, ¿no, Eduardo? Sí, pero. Lucar con la tragedia tanto del gobierno como de la oposición no da votos, la gente desde mi punto de vista la gente ve sus mensajes y y y y al revés le le genera enojo. Sí, yo creo que en ese en ese sentido los políticos, las políticas en nuestro país confunden el pues el escenario en este momento que estamos viviendo y suponen que generar un mayor enfrentamiento, un mayor encono social y político, les va a llevar votos a sus arcas. Creo que en este momento, si bien nuestra democracia no es una de las democracias más consolidadas del planeta, sí me parece que también tenemos una parte de nuestra sociedad mucho más consciente de el deber y de las acciones que deben realizar los funcionarios y los representantes populares, pero creo que sigue habiendo una lectura errada por parte de estos personajes hacia hacia las dinámicas sociales, como bien mencionas ahorita, en la mañanera del día de hoy vuelve nuevamente este el presidente a echarle leña ahí al fuego y lo único que hace es darle elementos, darle armas a todos sus opositores, que además no son pocos, para volver al mismo carril de decir es que el presidente nos divide, es que el presidente no quiere este que caminemos hacia el mismo lado y a mí me parece que es de los de las dos partes, la oposición. Es un perro que se pone la cola. Así es, claro, y además la oposición no no está en este momento interesada en caminar este junto al gobierno federal o los estatales y el gobierno federal está actuando de la misma manera. Yo creo que el único momento en el cual la oposición queda digamos este desarmada en cuanto a los argumentos que pueda utilizar para enfrentar al gobierno federal es cuando el discurso del gobierno es únicamente técnico. Cuando el asunto de la de la narrativa del gobierno es una cuestión técnica médica, en ese momento la oposición pues prácticamente no tiene argumentos. A mí sí me parece que durante muchísimas semanas se ha informado técnica y médicamente de manera adecuada por parte del gobierno el asunto de esta pandemia. Pero igual, Eduardo, una cuarentena en donde el López Obrador le deje su lugar en las mañaneras todos los días al López Gatell. Sí, o sea, yo creo que. Y con eso nos vamos del debate político y nos adentramos en el tema técnico. Y yo creo que si nos adentramos en ese tema, en una cuestión solamente médica y solamente técnica, en ese momento ni el presidente ni la oposición tendrán elementos para enfrentarse y enfrentarnos como como sociedad. Yo creo que en este asunto que estamos viviendo, los que deben de llevar la voz, cantantes, la gente que médicamente sabe de qué estamos hablando. Porque si todo lo queremos politizar, la economía, la salud, los proyectos, etcétera, pues me parece que el país no da para eso. Tenemos 200 años de vida independiente y no es posible que no podamos generar un solo proyecto en términos históricos que nos una como sociedad. me decepciona que el que el presidente no entienda el momento en el que vivimos, pero bueno, eso eso no es nuevo, pero también el expresidente Calderón, Eduardo, que qué actitud tan desde el punto de vista miserable, o sea, él le tocó en dos mil ocho, dos mil nueve enfrentar aquella pandemia de la influencia H1N1, pidió de la misma manera unidad, pidió de la misma manera estar todos detrás del gobierno y de las acciones que estaban tomando, le tocó lo mismo, pedir confinamiento, aislamiento, y ni siquiera teniendo, digamos, dos casos espejo, Felipe Calderón y López Obrador, ni siquiera ahí son capaces de entenderse y mostrar cierta empatía, que haya políticas de estado, que haya temas donde se diga, a ver, vamos a tirarnos con la cubeta por todo, por movilidad, por transporte, por precios del petróleo, por energía, por reforma política, por todo lo que digamos, pero cuando están estos temas, ahí son políticas de estado en donde es importante que no haya división partidista, ni siquiera en esto son capaces dos presidentes, un expresidente y el presidente actual, de entenderse cuando están enfrentando situaciones muy similares. Sí, y yo creo que no se pueden entender, no se quieren entender, no se van a entender, porque al final del camino, ni a uno, ni a otro, les interesa como elemento prioritario solucionar de mejor manera lo que estamos viendo ahorita, ni tampoco recordar lo que hicieron mal en un gobierno como el de Felipe Calderón. Yo creo que detrás de estas discusiones está también un proceso electoral ya prácticamente en puerta, las declaraciones de Felipe Calderón hay que entenderlas en ese sentido, en términos de el partido que está tratando de construir para ir a las elecciones el año que viene, y por otro lado, el enfrentamiento político ya histórico entre estos dos personajes que terminan por llevarnos a la población de paso, ¿no? Y como si estuvieramos en 2006. Sí, o sea, me parece que eso. Hace muchos años. Nada, por supuesto. Ahora, por otro lado, también es importante recordar y también que sirva un poco de freno, que si bien estamos ahorita pues politizando muchísimas cosas que tienen que ver con la pandemia, estamos ya prácticamente a tres meses de el banderazo del proceso electoral. Sí, dijo. Ahorita también es muy difícil tratar de separar las declaraciones y las acciones de. Todo el tiempo, Duan. Todo el tiempo hay alguna elección en este país. Sí. Ahorita, más importante por lo que dices, se juega el tablero político de cara al veinticuatro, la siguiente elección es fundamental, pero si no hay una nacional, hay una estatal, y si no se juegan a la CAI, y si no hay una interna en los partidos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el año en dos mil diecisiete, con los sismos, estamos muy cerca del año electoral, estamos muy cerca de una elección importante, y creo que muchas veces, y lo quiero vincular, me queda un minuto, Eduardo, para despedirte, pero la sociedad en muchas ocasiones, hemos hablado muchas veces tú y yo, Eduardo, de cómo la sociedad empuja ciertas cosas, incluso ciertas posturas conservadoras, pero creo que en estos temas, cuando hay una tragedia de la sociedad, se ponen por encima de sus autoridades, lo hemos visto en Jalisco, la reacción que hay de la ciudadanía ante las peticiones que han hecho los gobiernos, y parece como que los principales actores de nuestro sistema político son incapaces de salir de la riña política, cuando en realidad la ciudadanía ya está asumiendo pues mayores responsabilidades, ¿no? Sí, a mí siempre me ha parecido que la altura de la sociedad en su conjunto siempre es mayor a la altura que pueden tener nuestros gobernantes, y a veces, en muchas de las ocasiones, salimos de el apoyadero y de los problemas en los que estamos metidos, a pesar de los gobernantes que tenemos. Eduardo González, te agradezco, esperemos que el debate sea mucho más constructivo en los próximos días, y sigan a Eduardo González en su cuenta de Twitter, arroba con todo y triques, porque ahí estás todos los días colgando una recomendación literaria, ¿no? Así es, todos los días estoy este recomendando un un libro de historia, de política, de arte, de literatura, en fin, para que pues la gente este conozca un poco más y pues entretenga leyendo en estos días que hay que estar guardados en casa. Un fuerte abrazo, veremos ahorita los anuncios de los de los gobiernos para ver si se reactivan las cosas o seguiremos algunos días más en aislamiento. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Buena mañana, con veinticinco minutos, nos colgamos del primer corte, vamos, vamos una pausa, cuando regresemos seguimos hablando del del COVID, también hablamos de seguridad, de economía, muchos temas para analizar, estamos en cara a cara, escríbenos, treinta y tres dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno. Buena mañana, con veintinueve minutos, escríbenos al WhatsApp, treinta y tres dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno, te recuerdo, a las doce, el gobernador del estado dará los distintos anuncios que sigue en la estrategia de contención del COVID diecinueve, y a las trece treinta le tocará su turno al rector de la Universidad de Guadalajara y a la sala de de situación que puso en marcha la máxima casa de estudios para monitorear, para ir analizando los datos que surgen con relación al coronavirus. Por lo tanto, antes de de la hora de la comida, tendremos posibilidad de tener, pues, un poquito más claro el panorama que sigue en esta semana. Algunas empresas ya reactivaron hoy las labores con, pues, con ciertas medidas que se toman para evitar contagios, pero ya más o menos normal. Esperemos los anuncios, el panorama, el diagnóstico, y creo que será interesante saberlo para los próximos días. Te recuerdo, a nivel nacional, cuatrocientos cinco casos confirmados hasta ayer a las veinte horas, cuando concluyó la rueda de prensa de López-Gatell. Mil doscientos diecinueve casos sospechosos, dos mil ciento sesenta y un negativos, cinco defunciones, la primera mujer que que fallece, ayer también se habló de la primera mujer, sesenta y un años, y bueno, la entrada, como sabemos, de México a la fase dos. En Jalisco nos mantenemos con cincuenta casos de coronavirus, la mayoría asintomáticos, cuarenta y seis y cuatro asintomáticos. Bueno, el lunes, el secretario de Seguridad Pública de 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 México, de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, habló de los datos a nivel nacional, cómo vamos en materia de eh seguridad, no tuvimos por por toda la información que ha surgido en torno al coronavirus, no tuvimos posibilidad de analizarlos a fondo estos datos, y me gustaría, pues, adentrarnos un poquito, echarnos un clavado con Daniel Gómez Tagle, que es analista, consultor especializado en uso de fuerza y derechos humanos. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días, aquí en casa también con el cuarentena. Trabajando, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eres de los que en casa trabaja más? Sí, yo trabajo más en casa, tengo aquí en la oficina, y este, así que no tengo gran necesidad de salir, y este, pues, ya acostumbrado a este tipo de de trabajos. De trabajos, de 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 home de home office, como se dice en 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 inglés. Bueno, el el presidente, el secretario de Seguridad Ciudadana, hablaron el el lunes de las cifras de seguridad, noté dentro del discurso, Daniel, una especie como de optimismo, de pensar, por ejemplo, que en materia de homicidios, ya pasamos por el peor momento, se habló incluso de puntos de de inflexión. ¿Compartes de lo que se deriva de las cifras? ¿Compartes este optimismo de la administración de López Obrador? No, definitivamente no. Me parece que los datos sí están mostrando bajas significativas, sobre todo en el caso de secuestros, ¿no? Es muy llamativa la cifra. Pero en el caso de homicidios, hay una frase que utilizó el secretario Durazo, hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Pero recuerda la última vez que el secretario utilizó el punto de inflexión fue en octubre, y exactamente el día de la matanza de Aguilillo. Me parece que el discurso que están utilizando, pues, si quieren ser optimistas, lo entiendo y lo necesitamos, pero la realidad es que no se puede celebrar estos números. La cifra de homicidios estimados al año prevalece en más de treinta y cuatro mil víctimas potenciales. O sea, si seguimos la misma tendencia mensual, superaríamos los treinta y cuatro mil homicidios. Exactamente. Y pues no, me parece que en ese sentido no podemos hablar de puntos de inflexión o de cifras realmente optimistas. La otra cifra que me llamó mucho la atención, que te comentaba, es el tema de los secuestros, que se presumió una baja de cuarenta y cinco puntos, treinta y cuatro por ciento de diciembre de dos mil dieciocho a febrero de dos mil veinte. Y esto, hay un dato que me llama la atención, porque, ¿qué pasa si esas cifras no reflejan la realidad? Y en el caso específico de lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, en la frontera en la parte norte, en Estados Unidos, en San Diego, California, se reportan doscientas, trescientas casos de coronavirus. ¿Qué garantía tenemos de que el registro de esos cuarenta y cinco puntos, treinta y cuatro por ciento de disminución de secuestros sean reales y no sean cifras manipuladas? Claro, ahora, con relación a eso, ¿qué sería, Daniel, por ejemplo, el caso del secuestro, que la gente prefiere no denunciarlo? En parte no se denuncia, pero también algo que han hecho los gobiernos, y no solamente hablando una crítica al gobierno de López Obrador, sino a gobiernos de cualquier partido, de cualquier nivel, es inscribir los delitos de otra manera. No fue un secuestro, lo reportan como una desaparición, entonces no es un delito propiamente, y así empiezas a bajar los números. Hay que estar muy atentos, porque hay una gran discrepancia, Enrique, entre el uno punto nueve por ciento de sus doscientos municipios y cuarenta y cinco de secuestros, es mucha discrepancia para delitos que suelen ir de la mano en cuanto al entorno delictivo. Hablamos de grupos de crimen del Estado que cometen ambos, entonces esa discrepancia es muy notoria estadísticamente para hablar de que la tomemos con una validez inefable, ¿no? Bueno, ¿qué podemos, o qué análisis podemos desprender de este tiempo de la Guardia Nacional en la calle? ¿Vemos que el cuerpo está ayudando en algo a reducir delitos? No, es decir, me cuesta de pronto trabajo tener los indicadores que me permitan analizar si la Guardia Nacional está cumpliendo o no su labor. A mí me parece que lo que estamos viendo, Enrique, es una extensión de la estrategia de Calderón y Peña disfrazada en la Guardia Nacional. Y tenemos un gran problema, porque al ser la Guardia Nacional un organismo en el que vive una incertidumbre jurídica de que está adscrita a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad al mismo tiempo, los datos que presentan son unos al Ejército y otros a la Policía, y son los que presentan al Gobierno y los que nosotros vemos. No hay certidumbre porque hay algunos casos que el soldado, por su naturaleza de seguridad nacional, no reporta de la misma forma que un policía de seguridad ciudadana. Entonces me parece que tenemos que ver con mucho, mucho cuidado y sobre todo con lupa los datos que nos presenten y compararlos, porque el año pasado vimos ataques a los policías, a los soldados, y este año los soldados ya están haciendo más operativos, están haciendo decomisos de droga más grandes que no se hicieron el año pasado, y están retomando la misma política de seguridad que había en la Administración Peña. Entonces me parece que sí hay que ver con lupa todo lo que nos presenten, porque no se ha actuado de una manera tal que podamos determinar si la Guardia Nacional tiene un impacto real como guardia o si es el mismo impacto que tiene el Ejército en las calles anchas. ¿Qué podemos decir de Jalisco? También se habló de disminución, por ejemplo, en zona metropolitana de Guadalajara, también algunos municipios al interior que concentran buena parte de los delitos. ¿Qué panorama podemos dar de lo que está sucediendo en Jalisco, Daniel? Bueno, ya habíamos hablado de Jalisco, el tema de la Guardia Nacional en Tepa y de lo que se forma en la zona de San Julián. Nos aproximamos a una PAC-NARCA, me parece que eso es peligrosamente, políticamente es muy peligroso presumir que los delitos están bajando en el Estado porque podrían no ser derivados de las acciones del gobierno, sino de las acciones del crimen organizado, que ya se siente cómodo. Y eso ha pasado en otros casos. Me parece que... Se siente cómodo. Bueno, lo platicamos en el caso de los altos. Exactamente. A mí me parece, en mi opinión, que eso podría estar pasando. Falta un poco de tiempo. Pero la otra es que, a diferencia de muchos otros estados, los policías de Jalisco están bastante unidos. Por ejemplo, aquí en Jalisco se está hablando del tema de los derechos policiales con mucho más fuerza que en otros estados. Y eso nos habla de unidad policial. Y eso es muy buena señal porque la confianza que sienten los policías se transmite en disminución de los delitos, el combate más frontal y más directo al crimen organizado. Entonces, me parece que Jalisco está haciendo pasos, como dirían los gringos, baby steps, pasos de bebé, en la dirección correcta. Y habría que darle tiempo para que nosotros podamos ya decir, bueno, eso ha funcionado o esto hay que modificarlo para que funcione. Oye, Enrique, y si me permites, antes de terminar mi participación, hay comentarios en redes sobre el uso de la fuerza pública, precisamente para mantener a la gente en sus casos. Por el tema de la pandemia. Se ha hablado de la amenaza del uso de la fuerza pública. Y hay que recordar, no es una amenaza. El uso de la fuerza pública es una atribución que el Estado tiene y se garantiza a través de 53 leyes. Una de ellas es la Ley General de Salud. En el título 18, capítulo 3, artículo 431, te dice que, de ser necesario, las autoridades sanitarias pueden hacer uso de medidas legales extraordinarias y eso incluye el auxilio de la fuerza pública. Entonces, no hay que debatir al respecto. El uso de la fuerza pública es una atribución que se puede hacer en este caso. Si se complica la situación con esta emergencia, la policía puede detenerte si la Secretaría de Salud del Estado o Federal así lo requieren que te mantengas en tu casa. Como hemos visto en otros países. Como hemos visto en otros países. Es totalmente legal, es totalmente uso legítimo. Ahora, ¿no se tiene que decretar, Daniel, el estado de emergencia? Sí, eso es una regla y eso lo hace, eso lo solicita la Secretaría de Salud, puede ser el tratado federal. Se solicita una medida de seguridad extraordinaria y a partir de ahí entonces se le da la atribución de ley a la Secretaría de Salud para solicitar que la policía evite que la gente esté en la calle. Bueno, no estamos cerca de eso. Todavía. Pero es una atribución que tienen los gobiernos para evitar que este tipo de epidemias se vuelvan todavía peores contra la población, ¿no? Sí, exactamente. Son los casos que ya hemos visto en España, que estamos viendo en Italia. En México es totalmente legal. Hay que estar conscientes de ello. Si no hay que confundir con la amenaza del uso de la fuerza, sino con la atribución que tiene el estado y en este caso específicamente la Secretaría de Salud. Esperemos que no sea necesario llegar a estos escenarios. Te mando un abrazo, Daniel, y que sean provechosos estos días. Gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y a todo territorio. Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Ahí está el tema de la fuerza pública, los datos de seguridad, también para que nos demos una idea. Para muchas personas no será en este momento la mayor prioridad, pero también es importante que incluso en el debate público vayamos retomando la normalidad, ir analizando muchos temas de la agenda, porque si no nos vamos a sobresaturar de coronavirus y muchas veces cuando nos sobresaturamos no tenemos la capacidad de dilucidar, de diferenciar o de discriminar la información que es importante de la información que es accesoria. Y lamentablemente, con tal de vender, con tal de ganar clics, comentarios, hay muchos medios de comunicación que se prestan a publicar cualquier tontería. Y lo que sucede es que se publican esas tonterías, después lo que es una anécdota, se convierte en una categoría, y poquito después, cuando ya este tipo de mensajes están totalmente dispersados en la población, se vuelven casi leyes absolutas. Entonces creo que es importante que nos informemos lo puntual, lo que se debe, lo relevante, y el resto tratar de discutir temas, porque va a pasar el coronavirus y el país va a seguir teniendo los mismos problemas que enfrentamos. Buenas tardes con 42 Minutos al Corte, hablamos con el doctor Sergio Negrete sobre economía, y con mucho gusto le damos lectura a algunos de los mensajes y dudas de este miércoles 25 de marzo. Son las nueve de la mañana con 47 minutos, actualizado en este momento, 438.749 casos de coronavirus en el mundo, 19.000 muertes, 111.000 personas se han recuperado, China casi no se ha movido, ya es solamente el 15% de los casos a nivel mundial, sigue Italia con 69.000, 81.000 de China, 69.000 de Italia, después ya sigue Estados Unidos con 55.000, y después España con 47.000, son los países más afectados por el coronavirus. Recordemos, México está en 405 casos hasta el corte de ayer por la tarde del subsecretario López Gatel. Pero otro tema que tenemos que analizar es la economía, lo hemos discutido, si se necesita un plan emergente o no, ¿qué le puede pasar a la economía mexicana en 2020? ¿Cuáles son los diagnósticos más optimistas, los más pesimistas? Lo quiero platicar con el doctor Sergio Negrete, el doctor Sergio Negrete es profesor, investigador de la Escuela de Negocios del ITESO, estudió Economía en el ITAM, Comunicación también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudió sus posgrados, maestría y doctorado en Essex, en Reino Unido, y laboró en el malo, malo, malísimo Fondo Monetario Internacional. Sergio, ¿cómo estás? Muy malvado, Enrique, muy buen día. Oye, si ahí en el Fondo Monetario se comen niños, ¿o qué hacen ahí? Absolutamente, cada día para desayunar. Bueno, por cierto, también puedes leer a Sergio Negrete en el financiero. Sergio, ¿a qué nos enfrentamos? Yo estaba leyendo en la mañana algunos pronósticos en otros países que hablan de caídas del 8, 9, 10 por ciento del PIB. ¿A qué nos enfrentamos en México en 2020? Yo creo que vamos a andar parecido, Enrique. En esto, deja decírtelo, soy más pesimista que los números que todavía están produciendo algunos bancos. Por decirte, BBVA anda en 4 o 5 por ciento de caída, de contracción. Ya nadie que yo sepa anda en positivos. Todo pronóstico que va saliendo ya está, que sí menos 2, menos 3. Yo ando en menos 7, menos 8, pero esto no es por asustar al auditorio, no es por hacer notar un número así, muy grande. Es que realmente esto nunca lo habíamos visto en nuestras vidas, Enrique, y esperemos nunca volverlo a ver. Esto no es 2008, 2009, que afectó a ciertos sectores financieros de países avanzados. Esto es global, y se está combatiendo con un frenazo económico brutal, que podemos justificar en términos humanos, no te digo que no, pero el costo económico es verdaderamente colosal, algo nunca visto en la historia, tal cual. Esto es absolutamente histórico, y por eso te estoy dando un número histórico. Tú dirías 7 por ciento del PIB de caída, que es peor que 2008, 2009, perdón, que fue 4. punto y cacho, no menos 4. Y 2009 fue 5.3, y 1995 fue 6.3. Y te estoy dando un número que solo es equiparable con la Gran Depresión. Peor que el 95. Sí, peor que el 95. Oye, un fenómeno inflacionario, que también fue algo gravísimo, como un desplome del peso, que sí estamos observando ahora, pero no, ya el impacto inflacionario no. Pero de todas maneras, esto realmente no tiene paralelos. Oye, ¿de dónde saco yo ese 7, o el rector de bola de cristal? De que Goldman Sachs, de quien sí me fío mucho, cree que Estados Unidos se va a contraer alrededor de 4 por ciento. Siempre nosotros, cuando ellos tienen gripe, nosotros tenemos coronavirus, y olvídate, nos contraemos mucho más, y de ahí viene mi adivinanza, llamémosle así. Y por supuesto, puede ser más que 7, pero dejémoslo ahorita en 7. ¿Y el peso con relación al dólar, el tipo del cambio, supongo que seguiremos viendo escaladas en el tipo de cambio, hasta que haya cierta, perdón por repetir, certidumbre, en torno a qué va a pasar con el coronavirus, ¿no? Sí, pero ya ha caído mucho, entonces cuando las monedas caen, a ver, el peso es el que más ha caído, entre todas. ¿Por qué, Eduardo? Perdón, Sergio, ¿por qué? Hay un factor, hay dos, de hecho, uno es que el peso estaba relativo, por favor, relativamente fuerte, cuando empezó la caída, estaba en 18 algo, ¿18? Sí, estaba 18 a 50, más o menos, el interbancario, entonces ahí, pues, digamos que había subido, entonces, bueno, había que bajar, y la bajada ha sido exitosa, pero lo más importante es el petróleo, los países que más se han visto golpeados en su tipo de cambio son México, son México, Rusia, Colombia, que también es algo petrolero, Noruega, entonces, está el elemento petróleo, en el caso mexicano, que también te explica muchísimo de por qué ha caído tanto, y por eso, aunque puede seguir cayendo, vaya, que puede seguir cayendo, por favor, yo, tú me preguntas hace un mes o dos, el peso a 25, y me hubiera reído, hubiera hecho imposible, no, no puede ser eso, entonces, de que puede llegar más allá, por supuesto, ya se habla de 30, que si, 28, que si, pero realmente ya está muy, muy barato el peso, entonces, toda caída, yo no sé qué tendría que ocurrir para que llegara a esos niveles de los que ahora se habla, pero ciertamente, la volatilidad, esto no, no se necesita saber nada de economía para verlo, las subidas y bajadas con montaña rusa, eso sí lo vamos a ver de manera muy intensa en las próximas semanas. Para despedirte, Sergio, ¿qué hacer para que la recuperación, es decir, ahí está la caída, vamos siendo optimistas y dejando un rango entre el menos 5 y el menos 8% tal vez de caída de la economía mexicana, ¿qué hacer para que en cuanto pase el coronavirus podamos salir rápidamente y no se prolongue el estanqueamiento? Mira, lo que estaría, lo que ya tendría que estar haciendo el gobierno, y no lo está haciendo, y creo que no lo va a hacer, es una inyección fiscal de gasto público brutal, ya hemos hablado tú y yo de lo conservador fiscal, que es el presidente, totalmente ortodoxo. En tiempos normales, no es malo, por supuesto que no, o sea, estar en contra de un déficit y de un endeudamiento, no está mal, pero estos son tiempos muy fuera de lo común, que necesitan soluciones fuera de lo común, y la están aplicando muchos países, esta clase de inyecciones y están aumentando sus déficits de una manera impresionante, y luego nos preocupamos de cómo se pagan esas deudas, que por cierto, las tasas de interés están bajísimas, entonces no hay un elemento en ese sentido de tanta preocupación, pero López, no es una gente aventurada en ese sentido, y todas las señales que hemos recibido hasta este momento es no voy a bajar impuestos, no voy a subir el déficit, no voy a subir la deuda, y eso va a ahondar mucho en lo particular nuestra recesión. Es decir, inyección de recursos, y por ejemplo, Eduardo, el tema de ISR, bajarlo, o postergar el pago de impuestos, ese tipo de medidas también ayudaría. Mucho, porque ahorita las empresas están ahorcándose. Ahorcadas. Tú lo sabes, yo lo sé, es impresionante lo que están enfrentando muchísimas empresas, entonces por ejemplo, vía las cuotas al IMSS, es decir, mire, usted se compromete a no correr a nadie, yo tengo registros perfectamente de su empresa en el IMSS, si usted baja un solo empleado en sus registros, entonces me tiene que pagar las cuotas normales, pero si no baja, pues le perdono lo que tú quieras, un mes, dos meses, tres meses, seis meses de cuotas patronales, por decir algo. ¿Y quién absorbe esa pérdida? ¿Quién se la entrega al IMSS? Pues el gobierno federal. Pero ahí tienes un mecanismo de preservación de empleo, y apenas acabara el pánico, el coronavirus, el contagio, programas de empleo temporales, clásicos que hacía un gobierno federal en momentos como este, nada más que ahora tendría que ser masivos, y pues tampoco, tampoco realmente, no estamos viendo nada de esto, nada, por parte del gobierno federal, y es lo que más... ¿Será porque el gobierno federal cree que no va a ser tan grave, Eduardo? ¿Perdón? Te ayude, toda la tarde. Sergio. Bueno, bueno. Me escuchaste, decía, ¿será porque el gobierno cree que no es tan grave? No, lo que yo creo, digo, no puedo hablar por el gobierno, pero lo que creo es una cuestión realmente, llamémosle ideológica, en que, bueno, estas cosas pasan, y no, el gobierno federal no tiene por qué ampliar su déficit, y tú noto cierta cuestión, llamémosle anti-empresarial, por parte de López Obrador, recordemos que este hombre en los noventas se forjó políticamente, brincó a la fama pública, atacando un rescate, el rescate bancario, el FOBAPROA, que tuvo mal hecho, hay mucho criticable en el FOBAPROA, yo no puedo decir que no, pero rescató a los ahorradores, López Obrador siempre lo vio mentalmente como un rescate de banqueros, y tú ahora le dices al presidente de la república, señor, tiene que rescatar empresas para preservar empleo, yo creo que su brinco mental es, yo no rescato empresarios, de la misma manera que yo critiqué el rescate de banqueros, yo creo que es la psicología que está atrás de López Obrador. Entonces, más que un asunto de la realidad que enfrentamos, es un asunto ideológico. Yo creo que es como él lo ve, y por lo tanto no actúe, y yo por qué tengo que, si tú ves sus discursos, ¿por qué le tengo que bajar impuestos a empresarios? ¿Por qué tengo que perder yo dinero a costa de empresarios? Él lo ve como buenos contra malos, gobierno contra empresario opresor. Entonces, en ese sentido le digo, o sea, pero es que ese empresario da mucho empleo. no, ya no entra eso en su cálculo. Creo que es eso, creo que son los ecos del Fobaproa en todo su actuar político que nos están trayendo a esto, más su rechazo a la deuda, al endeudamiento, que creo que es producto todavía anterior de los ochentas. Lo que vivimos tantos de nosotros, la crisis de la deuda ochentera, que marcó a toda una generación, incluyendo la mía, y que nos hizo una tirria, un rechazo a la deuda, él lo tiene también, y por lo tanto no entiende la necesidad del endeudamiento público en un momento de verdadera emergencia económica. Antes de despedirte, Sergio, ¿es posible, con lo que has narrado, los precios del petróleo, lo que tiene que ver con el peso, también nuestras finanzas públicas, ¿podríamos salir a los mercados a pedir dinero en buenas condiciones ahorita? Sí, porque el gobierno federal por suerte no tiene una deuda tan elevada en porcentaje del PIB, más o menos por 48% del PIB, Estados Unidos anda en ciento y pico, Japón en doscientos, entonces sí, si hay la suficiente confianza, sí existe, y aparte, México ofrece buena tasa de interés, me estoy refiriendo, ponía cuatro por ciento, cinco, cuando Estados Unidos ofrece cero, entonces sales con bonos en dólares, a una tasa de interés cuatro, cuatro por ciento, sí, sí te los toman, y esos dólares los conviertas a pesos, los inyectas a la economía, y arrancas un poco este rescate, que nunca va a ser completo un rescate, la economía se ve severamente afectada de todas maneras, pero si no haces rescates, bueno, entonces el hundimiento es todavía más grave, pero sí, sí hay credibilidad internacional para deudarle, quien ya no la tiene prácticamente es tempros, pero gobierno federal definitivamente sí, sí tiene. Un fuerte abrazo, Sergio, gracias. No, a ti Enrique, disculpa todo el tiempo que hoy te robé, cuídate. No, encantado, siempre me encantó platicar contigo, un abrazo, eh. Abrazo Enrique. Que sale bien. Nos vamos, mañana jueves, se me fueron todos los mensajes, pero mañana los leo, con gusto, mañana jueves estamos contigo en Caracara.